Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero hayan tenido un fin de semana agradable y estén listas para una semana llena de creatividad y estilos en la moda. Hoy compartiré contigo una guía especial para vestir moderna y con estilo a los 50 años, combinaciones de moda que te harán suspirar. La moda la lleva cada mujer según su estilo y personalidad, siguiendo tendencias, patrones, para lucir elegante y moderna. Esta propuesta te encantará porque es para lucir en cualquier día de la semana. Moda casual elegante que debes intentar usar, cada prenda tiene el poder de llevar coordinadamente el estilo. Es tiempo de dejarte sorprender e inspirarte por la moda. Añade ese toque necesario a cada look y luce fantástica. Quédate hasta el final y si te ha gustado este video te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdan ninguno de mis videos. Regálame un like y compártelo con tus amistades. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!